Música Queridos amigos hemos llegado ya viernes 28 de octubre y hoy la iglesia celebra dos apóstoles Santos Simón y Judas, Judas Tadeo. Un saludo a todas las parroquias que tienen por patrono a San Judas Tadeo y también de manera particular aquí en la zona 1 a la Merced, la parroquia de la Merced que tiene pues un cuadro que es muy seguido por muchísima gente siempre dedicado a este apóstol. Hay una confusión porque este Simón, San Simón pues es confundido con una práctica idolátrica, pagana y lo quiero denunciar abiertamente, no tiene nada que ver con Mashimón, el apóstol Simón pero hay gente que es engañada y dice no es el apóstol, mentira, este Mashimón es una práctica pagana no tiene nada que ver con Jesús ni con los apóstoles, así que como buenos católicos rechacemos estas prácticas que no son cristianas repito sino paganas. Vamos al texto de San Lucas de hoy viernes que dice así por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles eran Simón a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás Santiago el de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano, allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Muy bien, tenemos la llamada de los discípulos, ahí da el nombre de los doce, repito porque estamos recordando a dos de ellos, Simón y Judas Dice al bajar del monte, fue en el monte donde los eligió En la geografía teológica así se llama, el monte es el encuentro con Dios En el monte Sinaí Moisés recibió las tablas de la ley En el monte Tabor Jesús se transfigura y aparecen Moisés y Elías Siempre el monte representa el encuentro con Dios Y ahí estaban en el monte cuando elige a estos doce Pero bajan ahora a esta parte del llano y ahí había mucha gente Venido de muchos lugares, venían a oírlo y a que los curara Todos procuraban tocarlo, dice, porque salía de él una fuerza curadora Entonces dos momentos nos transmite hoy el Evangelio Allí arriba elige a los doce, momento de encuentro con Dios Y bajan, mire que lindo, al servicio a la gente Todo aquel que es coordinador, que es líder, debe de tener esos dos momentos El encuentro con Dios en la oración, en la vida de los sacramentos Mi confesión, mi eucaristía, mi adoración eucarística Pero también después debo bajar para servir a la gente, atenderla Dice que todos querían tocarlo Es ese encuentro con Dios que me permite ser el enviado de Dios Él me envía, debo esperar su envío, para poder servir Para poder ser un auténtico portador de su presencia San Ignacio de Antioquía decía, soy el teóforo, el portador de Dios Que nuestra vida aporte siempre esa ternura, misericordia y amor de Dios Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión